Pinterest, mi red social favorita. Y es favorita porque me permite crear, escoger, guardar, agrupar, promocionar, compartir con las otras redes sociales, Facebook, Twitter, y en este caso, porque estoy hablando de ella, para YouTube. Y aprovecho y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal y gracias por el apoyo. No olviden suscribirse para que les lleguen mis actualizaciones y pues sentirme motivado y comprometido a poderles enviar cada día o cada semana nuevos videos sobre las cosas que yo constantemente estoy enseñando a organizaciones, en talleres, online y presencial. Pinterest, para hacerlo sencillo, es complejo en cuanto, no a lo difícil, sino a las oportunidades y la manera diversa en que lo puedes abordar. Sirve para que lo tomes como a nivel personal, para que lo hagas para tu negocio, para tu emprendimiento, para tu empresa, para cultivar tus intereses, tus hobbies como persona, para promocionar un proyecto, para guardar información oportuna, pertinente y relevante. Esas tres palabras siempre las uso, en cualquier cosa que estemos. Obviamente, yo lo utilizo de una manera variada. Siento que hoy tenemos que gestionar la información y el tiempo para poder acceder a ella. Y no podemos estar creando distintas cuentas y gastando energías de distintas maneras, sino que tenemos que ser multidisciplinarios, casi que holísticos, como dicen algunos. Pinterest, pues, permite curar contenidos. Esto significa, y voy a traducirlo al lenguaje normal y común, escoger y guardar imágenes, ¿no? Eso es curar contenidos. De acuerdo a nuestro criterio. Esto se llama boards o tableros. Estas cajitas que ustedes ven acá, que según mi interés o el tópico, yo voy guardando cosas allí de una manera aleatoria. A veces me equivoco y pongo una cosa donde no va y así, ¿no? ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Y cómo compite esto con otra red social? Y es por eso que yo digo que es una de mis preferidas. Aún así me pasé más tiempo en Facebook, en Twitter, en YouTube, en el blog o en cualquier otra. O en WhatsApp, ¿no? Que hoy por hoy invertimos mucho tiempo. Y ustedes lo pueden ver en sus celulares, en el histórico de aplicaciones. Cuál es tu estándar en el día a día en cuanto a atención. Uno sabe cuánto tiempo le invierte más a la aplicación o a la red social o a la plataforma. En mi caso, Pinterest es una de ellas. YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. Pero, en general, quiero explicarles un poquito que nos permite crear tantos tableros como queramos, que podemos seguir los tableros de otras personas o seguir a la persona y todos sus tableros. Y esto nos permite que haya una flexibilidad. Yo no tengo que leer todo lo que tú compartas ni tú leer o ver todo lo que yo comparto. Pinterest permite poder guardar todos estos contenidos en mi paseo por la web porque cuando yo instalo Pinterest, cuando abro mi cuenta, me recomienda pues o descargar una extensión para mi navegador, para Chrome o por Firefox o sea el que tú manejes. O ese botoncito que te dice, arrastralo y déjalo en tu barra de navegación y se pone un acceso directo a poder pinear. Pinear significa que cuando esté en una web, en tu periódico favorito, en tu blog favorito o en tus búsquedas favoritas, poderla pinear significa guardarla y se te preabre, se te hace un launch de Pinterest y esa foto que estás viendo en ese momento, poderla mandar a cualquiera de los tableros que ya hayas dispuesto o crear uno nuevo. Vamos, por ejemplo, no a crear uno nuevo, sino a curar contenidos de algo que a mí me gusta y es el café. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es buscarlo acá o otra es irme al home porque aquí estamos en mi perfil, en mi profile, donde yo tengo pues mi bienvenida, donde mi URL es pinterest.com slash paisa7 y pues aquí la gente cuando vea desde afuera, esto es lo que va a venir a ver. Si me voy al home, en este botón que está acá, voy a llegar a esa especie de timeline donde yo ya sigo los intereses de otras personas. Todo esto que está acá son cosas que otras personas han curado, han escogido y están en sus tableros. Y obviamente como yo tengo una multiplicidad de intereses, tengo de todo, desde café, ropa, moda, espacios colaborativos, fotografía y en general siempre voy a ver lo último que haya llegado. Entonces, por ejemplo, me gustó esta. Llego, le doy acá este botón que dice, le puedo dar me gusta y ya, no pasó nada. Lo puedo compartir desde aquí sin curar el contenido y mandarlo a Facebook. Puedo mandarlo a Buffer, otra herramienta interesante para distribuir la información que tengo acá o enviarlo a mis amigos dentro de Pinterest. Voy a curar este contenido en café. Entonces me lo llevo para café y se fue para café. Ya lo curé. Cuando regreso, aquí cierro. O antes de cerrar, les voy a mostrar un poquito. Aquí me va a mostrar a qué tablero y de qué persona de arroba Mara le pertenece. Yo voy a seguir el tablero de Mara. Entonces, ahora todo lo que ella cure de coffee and Starbucks, yo lo voy a estar siguiendo. No he cerrado todavía y sigo adicionalmente viendo tableros relacionados con esto. Entonces, este me interesa, por ejemplo, que es café y es el cafetero porque tiene que ver con Colombia. Yo lo voy a seguir porque adicionalmente está hecho por la gente de Redes Colombia una iniciativa del Ministerio Exterior de Colombia donde agrupa a los colombianos en el exterior. Muy interesante. Y así. Entonces yo puedo seguir otros tableros, puedo encontrar más cosas, todas relacionadas. Pero aquí no nos vamos a quedar porque de verdad que yo, por ejemplo, me entusiasmo y se me olvida que estoy grabando un tutorial. Entonces, porque para los que no me conocen, yo creo que café es mi segundo nombre. Y siempre he dicho que a todos los colombianos, los que nacimos allá, y por mi acento la gente dirá, ¿de dónde eres? Yo nací en Colombia, me crié en Venezuela. Pero el café es algo que, por partida doble, lo llevo en la sangre. Entonces siempre tengo un dicho que es que a todos los colombianos nos corre cafeína por las venas. Nos corre café por las venas. En general, aquí tengo pues el timeline de todas las cosas que sigo. Otro tablero que me encanta es todo lo que tenga que ver con espacios colaborativos, o diseño de oficinas, o de espacios de interiores. Amo curar contenidos sobre todo lo que tenga que ver con esos espacios de co-working, de innovación. Y yo, por ejemplo, lo voy a poner acá. Este me gustó. Es simplemente como para poner el ejemplo. Me lo llevo entonces para co-working space. Y fíjense que son de los más populares y por eso es que aparecen acá. Le doy pin it. Y se me fue. Cuando cierro, que eso no se los había mostrado, voy a seguir este tablero porque me gusta. Significa que todo lo que Carvalho cubre sobre workplaces, de ahora en adelante lo voy a seguir viendo. Fíjense que este que está acá lo acabo de curar. Está curado por Adrián Peláez, co-working spaces, y está acá. Ahora mis seguidores van a ver esto. Y funciona así la cosa. Se vuelve popular, distributivo, ¿no? Es interesante cómo se va exponencialmente abriendo. Aquí lo importante es que, pues, no tienes que ser social, no tienes que estar hablando con nadie, no tienes que buscar que te sigan. Las dinámicas son diferentes y es una red social que le gusta a mucha gente que no quiere ni tiene por qué estar hablando con otras personas. No obstante, puedes comunicar con las personas. Yo aquí, por ejemplo, tengo unos grandes amigos que voy a seguir que no sé por qué no los había seguido. Y así, por ejemplo, eso que acabo de hacer, yo tengo que tener cuidado porque no necesariamente tengo que seguir todo lo que ellos hagan. Si yo le doy seguir a ella, le va a dar automáticamente seguir a todo. Y no me interesa seguir todo. Entonces, me interesa la parte de escritorios y así. Y infografías. Me fui para infografías. Yo creo que Renata Cabrales seguramente también está con otro perfil porque ella cura contenidos para diferentes medios en Colombia. Aprovecho y le mando un saludo aquí de manera asincrónica. ¿Será que algún día le llega? Bueno. Otra cosa que no se me puede olvidar de Pinterest y que es muy interesante es realmente el propósito original o intrínseco o importante para algunos que es la función de Pinterest. Y es que yo cuando, por ejemplo, le doy a una foto, si le vuelvo a dar a click, fíjense lo que va a pasar. Me va a llevar a la página donde se está promocionando este producto. Me voy a devolver. Vamos a hacerlo con otro. No siempre es así. Otra cosa que puedes hacer es colgar las imágenes directamente y no te llevará a ninguna página. Puedes colgar una imagen y ponerle la página de tu blog o de tu portal. ¿Qué significa esto? Y que para algunos es lo más importante e interesante es que con Pinterest puedes llevar tráfico a tu portal puesto que la gente o está buscando para comprar vamos acá. Eso fue que se metió un audio de la página que recién abrí. ¿Qué busca la gente? Pues crear tráfico y mucha gente busca productos para comprar. Así de sencillo. Pinterest se ha convertido en una manera de yo buscar por ejemplo pongamos acá ropa de hombre y lo estoy poniendo en español podría ser en inglés en mi caso porque vivo en Estados Unidos y yo puedo escoger y yo digo oye me gusta esta apariencia por ejemplo esto podría llevarme aquí a una página cuando le doy clic en efecto me va a llevar a modalia.es donde pues ¿qué hacen ellos? vender ropa. Yo puedo decidir si compro o no compro lo importante es entender que si están en mi país cuánto cuesta el shipping el envío y si me interesa entonces no necesariamente es un canal para tú comprar o vender lo puedes usar para esa manera esto respetando y aprovechando los principios del marketing y de la promoción y de las nuevas dinámicas del mercado de la tecnología y la innovación que yo enseño que yo estimulo pero en este caso quiero enseñarle enseñarles un poco un acercamiento desde lo personal desde la búsqueda de intereses obviamente de cara a la empresa esto requiere una política una estrategia una planificación una estructuración un ensayo y error un modelo de puesta en marcha de la estrategia para que los resultados sean efectivos no se trata con que cuelgue una imagen de una foto y ya me llene de clientes me llene de tráfico y ya esto es algo que tiene que apelar a los principios básicos del CO4 que es una metodología que yo impulso mucho y tiene que ver con la creación de comunidades a través de la comunicación o contenidos a través de la colaboración y por último de la continuidad esto no es algo que yo vaya a resolver en tres meses o en tres semanas o en tres años sino de una manera continua y constante ir tejiendo mi política de creación de comunidades de creación de contenidos y de espacios de networking uno a uno que sean efectivos y que me ayuden al fin y al cabo pero a nivel personal a nivel lúdico de diversión Pinterest es una manera también de ayudarte a construir marca personal personal branding marca personal es no es más que otra cosa y también lo voy a ver desde el punto de vista más humano antes que comercial antes de salir a vender lo que hago no lo que soy sino lo que hago que es otra cosa mis servicios mis capacidades mi talento mis horas hombre como asesor como consultor como profesional como en mi caso en el caso de ustedes sabrán como quieren ustedes mostrarse y proyectarse al mundo pero en definitiva me ayuda a mostrarme porque cuando la gente va a ver algo que yo curro que yo escojo puede darse una idea de lo que yo soy como persona cuáles son mis intereses qué temas trabajo o domino a través de las infografías bien pudiera la gente acercarse a mí o a través de las infografías yo puedo curar los contenidos para y en este caso es que es valioso Pinterest para servirme de material de estudio de apoyo de compartir con mis alumnos mis estudiantes mis colegas para poder mandar a Facebook y tener algo que contar porque no todo es saludar o darle like 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 o compartir 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 es yo también convertirme en esa ley del 1% que son los que comparten contenidos mientras que el otro 90% o 99% son solo lectores a audiencias pasivas y dormidas entonces dentro de ese liderazgo que asumimos dentro de lo digital Pinterest es hoy y valga la oportunidad una de las herramientas valiosas para aprender y comenzarla a curar no es una carrera contra el tiempo no es que oye tengo que crear 100 tableros y meterle 100 fotos a una de ellas a cada una de ellas entonces hasta que no lo termine como un álbum de cromos barajitas estampitas como quieran que le llaman en sus países de panini donde quiero llenarlo en dos días obviamente todos fuimos niños y queremos llenar el álbum en dos días pero no es una carrera contra el tiempo dentro de lo otro que le iba a explicar es que no solo en mi timeline puedo buscar los intereses que yo estoy buscando sino a través de la búsqueda que va más allá de mi timeline y busco acá o sea café no solo como color no solo como producto sino como bebida como food dentro de esa categoría está metido el café otra cosa que tiene Pinterest es que si eres de esas personas que evitan comer de noche por cuestiones de salud y de dieta vas a salir muy antojado eso es como ver man vs food del cable o programas de cocina y de verdad lo que sale es muy antojado fíjense esta esta foto a mi me gustó la voy a piñar vamos a hacer lo mismo se fue chao por ella se fue ya mi café este tablero coffee time yo puedo ver el tablero vamos a hacer otra otra mirada otra manera me voy a ir a ver el tablero coffee time tiene 1220 seguidores o sea que a la gente le ha gustado yo voy a ver yo lo podría seguir o no seguir todo depende si tiene imágenes que yo considere que haya tenido me parece muy clásico para mi estilo esto refleja la personalidad de esta persona es probable que sea mujer aquí vamos a hacer un ejemplo es una persona bastante popular en redes sociales tiene unos tableros muy interesantes fíjense que le gusta todo el tema de tejer para nada es despectivo de que sea mujer o no sino que refleja su manera de curar los contenidos esa manera estilizada lo mío es mucho más portátil más de ir más del día a día más más de cafetería es diferente fíjense esta es mi manera de curar y es una manera casi que también de describir un perfil psicológico por más que intentes tu manera de curarse va a ver reflejada de una manera coherente a lo largo de la historia es una manera de documentar documentar es relatar de llevar una bitácora de tu vida hoy por hoy mañana nos podemos ir de este plano y que nuestros hijos nuestros queridos nuestras familias que nos quieren que nos quieran recordar van a ver un poco de eso que nosotros tuvimos es como una especie de diario digital eso es pínteres o así lo veo yo y lo importante y lo interesante es que ustedes lo pueden ver de maneras diferentes ¿qué recomiendo yo? que currioseen que en Colombia dicen cacharreen o jurunguen o investiguen y se vayan a a ir porque esas cosas que ustedes no 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 habían pensado yo con bicicletas y motos poco tengo que ver pero me encanta una fotografía de bicicletas o en todas las temáticas generales que están acá desde cine música belleza arquitectura salud ejercicio tecnología pinteres muchos dicen que es la red social por excelencia preferida de las mujeres entre otras pero para los caballeros colegas de género no se sientan desanimados podemos curar cosas nosotros los hombres aquí de manera tranquila perfecta y tengo muchos colegas que lo hacen bueno nada no me voy a ir sin antes compartir un poquito más de café y galletas quedan invitados voy a hacer el ejercicio completo y me voy a ir a llevar esto que está acá se lo voy a compartir a mis amigos en facebook para que tengan algo que comer o de qué antojarse creo que aquí estamos estimulando el consumo de café y galletas bueno ha sido un placer usen las herramientas a su favor cubren contenidos escriban siempre un mensaje con las cosas que compartan bien sean videos pueden seguirme en mis redes sociales pueden suscribirse al canal se los agradecería es la manera de yo seguir creando esta serie de contenidos y es hasta una próxima que nos podamos volver a ver muchísimas gracias